Coca Sevilla es mexicana, presidenta de la AIC, Asociación de Imagen Internacional de Consultores, de Capítulo México, certificada internacionalmente con premio a la excelencia, directora y fundadora de Alter Ego, agencia de imagen, miembro de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, licenciada en Administración de Empresas por la UDLA y con maestría en Mercadotecnia por la Universidad de ULTRECH de Holanda. Más de 18 años de experiencia como consultora en imagen pública, una de las seis consultoras con más alta certificación internacional en imagen en México, mercadóloga trilingüe con experiencia internacional, más de 12 años de manejar la imagen pública de grandes marcas en Holanda. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Y el día de hoy quisiera compartirles una charla muy interesante acerca de la fuerza del branding personal y que la he titulado Si eres una más, eres una menos. Así es que hoy quisiera compartirles algunas claves y conceptos muy interesantes, sobre todo dentro de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a nivel internacional y totalmente con un enfoque hacia las mujeres en política. Y es por ello que el día de hoy quisiera compartir algunos hechos muy importantes sobre lo que estamos viviendo. Y es por ello que también esta frase me encanta y que tiene que ver muchísimo con todo este contexto, porque dice que el que no se distingue, se extingue. Y vamos a ver algunas realidades que nos han tocado en este contexto, sobre todo político, a qué nos estamos enfrentando y, en ese sentido, cuál es el valor, cuál es el impacto de un tema como este para las mujeres en la política. Dentro de estos hechos que nos ha tocado vivir, sabemos perfectamente que ha sido un proceso bastante complicado debido precisamente a que no existe este contacto físico que teníamos antes entre candidatas, funcionarias y los votantes, electorado o la ciudadanía. Como antes, pues teníamos todos estos eventos masivos, gigantes, y hoy en día, pues la verdad es que no existen este tipo de concentraciones precisamente para evitar cualquier tipo de contagio. Por otro lado, también, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Pues que no hay ánimo de salir a votar, no hay ánimo, no hay ese interés, pues de involucrarnos en cuestiones políticas y definitivamente hay mucho menos participación del electorado en este tipo de procesos. Las campañas en tierra, por lo tanto, están bastante limitadas y hay un fuerte enfoque con respecto a las campañas en aire. Y bueno, también otro hecho que vemos es que los medios de comunicación, por las mismas razones que estamos mencionando, por todo este impacto en cuestión de esta crisis económica, pues están teniendo también un muy mal momento. Y es por ello que yo quisiera aquí recomendar algunos de los mensajes clave importantes que vale la pena comunicar en este tipo de campañas o en esta construcción de la marca de mujeres en política. Algo que es muy importante y que hemos detectado es proyectar un mensaje, por supuesto, de sensibilidad. Soy un humano como tú, que también a lo mejor la he pasado muy mal, también yo estoy propenso a cuestiones relacionadas con la salud, etcétera, a cuestiones familiares y con respecto a la participación de una mujer en política. Bueno, uno de los mensajes es este. Pero por otro lado también esta parte de determinación, de firmeza, de coherencia con nuestras acciones. Definitivamente también algo importantísimo es esta imagen de accesibilidad. Aquí estoy para ti, acércate, yo te puedo ayudar. Definitivamente también un mensaje de honestidad, de autenticidad, de por qué no también ese optimismo, de esperanza, de las cosas van a estar mejor, así como también un mensaje de consistencia. Estos son algunos de los mensajes que definitivamente recomiendo considerar en este tipo de estrategias de comunicación, en la construcción de una marca personal. Y sobre todo, pues basándome en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Y esto nos lleva precisamente a hablar acerca de este concepto que, francamente, pues ya tiene muchos, muchos, muchos años, que es el branding personal aplicado, en este caso, a la cuestión política. ¿Y qué es el branding personal? El branding personal básicamente se trata de la promoción de una persona para poder generar percepciones positivas a través de diferentes estrategias y que están dirigidas hacia su público meta. En este caso estamos hablando de personajes, de mujeres que están en política, ya sea en campaña o mujeres que están en la gestión de un cargo, como en la parte también de gobierno político, como funcionarias. Y en este caso, la idea es que aprovechemos todas estas estrategias de branding personal para poder posicionarnos también con respecto a, pues, todo tipo de competencia. En este caso, quisiera aquí presentarles a esta vaca para poder comentarles de dónde viene el concepto de branding personal, de marca personal en español. Y, bueno, esto tiene que ver precisamente con este proceso que, si, por ejemplo, imagínense que les dan a cuidar un montón de vacas, bueno, pues, ¿cómo vas a diferenciar una de la otra? Este concepto viene desde hace ya algunos siglos, en donde precisamente se quema a las vacas con estos herrajes para poder diferenciarlas unas de otras. Este es uno de los orígenes del branding personal, es decir, del branding, que sería la distinción, la marca. Obviamente también todo este concepto viene desde mucho atrás, desde la revolución industrial, en donde precisamente, pues, para poder diferenciar unos productos o servicios de otros, pues, empieza a desarrollar el concepto de marca. Y, bueno, posteriormente con Tom Peters también viene muy fuerte este concepto de la marca soy yo. Y, básicamente, cuando estamos hablando de esto, pues, tenemos esta definición de lo que es una marca como tal. Una marca, así, si ponemos una marca en una persona, bueno, pues, es esto que se hace para distinguirla de otra, pero en términos, pues, realmente ya de lo que implica este concepto, se trata de cómo dejo huella y cómo puedo destacar entre una multitud. En este caso, entonces, bueno, pues, yo quisiera compartirles algunos de los beneficios importantes que vamos a tener al trabajar como marca personal, como mujeres que estamos en este tema de la política para poder trascender bastante. Dentro de los beneficios de esto, pues, vamos a ver que vamos a ganar votantes, vamos a ganar seguidores, o lo que podríamos llamar fans. Hay marcas personales que realmente generan seguidores, pero de verdad, de verdad, admiradores. Ejercen también su liderazgo y a través de la marca personal yo voy a poder persuadir a más personas. Me va a ayudar también a tener un posicionamiento sólido con respecto a la competencia. Y en este caso, quisiera presentarles esta, pues, esta infografía para resumir de manera muy puntual cuáles son las ventajas de poder construir una marca personal en la política. Punto número uno, como decíamos, esto nos va a ayudar a poder ser personas con mucho más influencia, a posicionarnos. Y aquí viene este concepto del famoso top of mind, que quiere decir que tu nombre, como mujer en política, como una persona que está llevando a cabo cierta labor, pues, sea el primero, el primero que mencione tus públicos o la ciudadanía con respecto a todos los demás nombres de otras personas que están también en esto. Que la gente te ubique, que estés muy bien posicionada en la mente de las personas. Tres, como decíamos, seguidores, admiradores, fans, personas que van a estar apoyándote en tus causas. Punto número cuatro, y esto es un tema importantísimo en la parte política, es que esto nos va a llevar a proyectar esa confianza que es tan necesaria y que la verdad está en crisis en temas políticos. El punto cinco, es que cuando yo trabajo en mi marca personal y realmente, pues, me hago de un nombre, tengo un fuerte posicionamiento, pues, en las caídas, en las crisis, esto me va a ayudar. Voy a construir un colchón de credibilidad para que pueda salir mucho más victoriosa de este tipo de situaciones. Y punto número seis, algo importantísimo, es que voy a poder trascender en la sociedad, voy a poder dejar huella. Entonces, si vemos estas ventajas con respecto al manejo de la marca personal, pues, la verdad, son bastante importantes y nos van a ayudar a tener un rol mucho más trascendente en este tipo de terrenos. Y, bueno, quisiera también compartirles algunas de las características para poder ser una marca, una marca en política que sea fuerte, que sea ganadora. Porque marcas personales en política hay muchas, pero es por ello que el día de hoy quisiera compartirles algunas muy, pero muy puntuales. Como, por ejemplo, la consistencia. Cuando yo estoy compartiendo un mensaje, transmitiendo este tipo de mensajes, es muy importante que sea consistente, que no nada más sea para una campaña o que no nada más sea para cuando estoy en un cargo, sino que realmente sea un hilo conductor que me va a ayudar a que la gente me ubique así. Por otro lado, también tengo que trabajar muchísimo en mi credibilidad. Y más adelante les voy a compartir algunas claves para trabajar con esto. Pero definitivamente, una mujer en política quiere y necesita que le crean. Por lo tanto, una marca personal poderosa es una persona a la que le creen. Por otro lado, también tengo que ser relevante, que las personas verdaderamente, pues, tengan tal impacto de lo que hago, de lo que represento, de lo que soy, que en un momento dado me apoyen en algún tipo de evento, que salgan a votar, que de alguna forma mueva esas fibras para poder tener ese rol importante. Por otro lado, también es vital ser diferentes. Ser diferentes. Por eso insisto mucho en esta parte de si eres una más, eres una menos. Todos, todos, sin excepción. Pues, somos en algún tipo de características diferentes a las demás personas. Y eso es lo que vale la pena explotar. Listo, ya, porque me apagaron aquí el micrófono. Entonces, en este caso, importante el poder detectar mi ventaja competitiva, que es lo que me hace diferente en este tipo de temas políticos. Y finalmente, como decíamos, el ser memorables. Cuando nosotros, pues, queremos ser una marca poderosa, definitivamente, algo que nos hace, pues, trascender es dejar huella, dejar huella en las personas, que realmente, a lo mejor ya no estoy en ese cargo, ya me retiré, pero definitivamente me recuerdan de una manera, pues, positiva. Y bueno, algo que también quisiera compartir es que este proceso siempre empieza por uno. Por eso puse esta fotografía así, porque el proceso de marca personal siempre comienza por ti. Claro que el apoyo de un partido político o de una filosofía o de un grupo de personas, claro que eso es trascendente. Sin embargo, aquí estamos hablando de todo lo que implica tus características, precisamente empezando por ti. Y hoy quisiera también compartirles algunas características muy interesantes, precisamente para poder lograr todo esto en la parte política. Tomen nota de ello. Bueno, aquí también realicé unos puntos muy, muy, muy clave, basados en la experiencia que tengo con respecto a todo este tema de la política. Y en este tipo de características, la característica número uno es que si tú vas a estar en este tema político, es importantísimo que creas en ti. La confianza en tu persona, el que tú te la creas, esto es el pilar fundamental para que entonces tú puedas lograr esto en las demás personas. La creencia en uno mismo, en sus valores, en lo que representa, es fundamental. Punto número dos, la pasión por lo que haces. Esto es algo que se transmite, se transmite en tu mensaje, se transmite en tus acciones, en tu interacción con las personas. Esto no puede faltar también como una característica esencial en un tema como este. La habilidad para comunicarnos. Realmente una de las características más importantes para el liderazgo en la política es poder transmitir nuestro mensaje con mucha efectividad. Así es que vale la pena desarrollar esta habilidad. Cuarto punto, muy importante también como marca personal, conocer tu territorio, conocer a tu gente, conocer sus necesidades, sus retos, lo que enfrentan. Y es importantísimo porque es la única manera en la que vamos a poder conectar con la gente. Entonces, ese conocimiento pues nos lo da no a través de estar atrás de un escritorio, sino de salir, de conocer, de hablar con la gente, de conocer sus necesidades. Punto cinco, importantísimo también, el conocer cuál es mi valor agregado, qué es lo que hago diferente y con lo cual yo puedo impactar a la gente. Y eso es importante explotarlo al máximo. Por otro lado también, y este es todo un tema que tiene que ver con el carisma. Y el carisma, la verdad es que sí, es una característica en este tema del branding político, de la construcción de marca, que muchas veces es bastante difícil de definir, pero ciertamente es algo que me hace ganar adeptos, que esto es lo que me lleva muchas veces a ganar. El carisma es esa energía intangible que nos da resultados tangibles. Y finalmente, también una de las características importantísimas en este tema de la construcción de la marca personal de una mujer en este tema político es el aprovechar el networking. Solas no podemos hacer esto. Es por ello que, por ejemplo, un congreso como este es fundamental el contar con redes de personas que nos apoyen en los, por ejemplo, alianzas importantísimo para poder crear mi marca personal en este tema de la política. Y bueno, también uno de los puntos clave de nosotras como mujeres en este entorno político pues es esto. El rol de las mujeres en política es de gran relevancia. ¿Por qué? Por nuestra inteligencia emocional, por nuestra capacidad racional, por nuestra capacidad ejecutiva y por supuesto también por nuestro gran liderazgo. Estas son algunas de las características que nosotros tenemos que ya por una cuestión de género nos hacen diferentes y vale la pena que las podamos explotar. Y bueno, en este caso quisiera compartirles, obviamente esto es un tema amplísimo, esto es un tema que requiere pues el diseño de una estrategia y va a depender por supuesto de cada caso en particular, de cada persona en particular en su entorno, sus características, pero sí quisiera compartirles algunas claves para poder ser una marca personal poderosa en política. Y primero que nada, algo interesantísimo es que nosotros que estamos de este lado desarrollando todas estas estrategia, sí quisiera comenzar por esta que es la número uno, que es el autoconocimiento. Para poder ser una marca política realmente es muy importante tener esa profundidad de lo que es una persona. Y es por ello que en nuestro caso pues tenemos en esta definición de la estrategia pues tenemos que adentrarnos en todas estas características internas. ¿Cuál es el temperamento de la candidata o de la funcionaria o de la persona que está en este tema político? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo es su personalidad? Importantísimo porque como decíamos como marca personal pues todos somos diferentes y el chiste está en explotar todo esto y como pongo aquí en esta palabra en mayúsculas y con signos de admiración detectar tu esencia y a partir de ahí desarrollar toda tu estrategia. Pero por supuesto que también la parte externa cuenta y aquí estamos hablando de la definición de tu estilo personal qué tipo de características en apariencia en presencia en imagen personal tengo que proyectar para poder ser congruente con el mensaje político que tengo muy importante qué tipo de comunicación voy a gestionar voy a diseñar y todo esto nos lleva a definir conceptos de identidad para poder construir una marca personal en política por otro lado algo que también resulta fundamental algo que que es muy pero muy importante pues es esta parte de tener una visión clave número dos es tener una visión y importantísimo es una visión a largo plazo en este caso cuando estamos hablando de una visión tiene que ver con este concepto de los planes el liderazgo las estrategias y tácticas que voy a llevar a cabo para lograr esto cuando hablamos de visión definitivamente estamos comentando de algo que no es a corto plazo sino que tiene que ver con proyectos de alto alcance de alto impacto entonces esto resulta bastante importante otra de las claves básicas que quisiera compartirles es el poder construir nuestra credibilidad clave número tres es la construcción de la credibilidad y pues aquí la pregunta es se puede construir la credibilidad por supuesto como también se puede destruir recordemos que aquí estamos hablando de conceptos bastante importantes que llevan pues un proceso que conllevan también toda una metodología y que definitivamente muchas veces nos llevamos toda una vida para poder construir una marca política y que por una situación pues esto se puede ir por la borda en este caso entonces los pasos para construir esta credibilidad punto número uno tiene que ver también con tener una imagen congruente con nuestro mensaje y en un rato más voy a hablar acerca de todo lo que implica esta parte pero una imagen congruente va a ser fundamental por supuesto también el prepararme constantemente no nada más a través de pues tener títulos académicos sino de seguirme actualizando de todo lo que implica mi experiencia en diferentes áreas punto número tres muy importante para poder construir nuestra credibilidad pues es el tener también diferentes roles de liderazgo en el medio en el que estoy en los temas que manejo por otro lado también todo lo que implican distinciones reconocimientos pues es algo que siempre suma a nuestra credibilidad y finalmente también el especializarme en algún tipo es algo que ayuda bastante también a construir esta credibilidad por supuesto también nuestras acciones nuestros hechos nuestros resultados pues definitivamente pues es es una parte fundamental para poder tener una credibilidad con muchísima con muchísima solidez y bueno como les decía hoy quisiera también hablarles acerca de esta clave número cuatro que tiene que ver con una imagen de impacto e influencia y ahora como veíamos desde el inicio pues no nada más en la parte presencial sino también en la parte digital una imagen con impacto e influencia siempre va a ser una imagen que sume y aquí sí quisiera aclarar que esto no tiene que ver con llevar un traje sastre tacones o una mascada todo va a depender de la situación todo va a depender del mensaje que tú estés proyectando todo va a depender de diferentes situaciones sin embargo una buena imagen la imagen que sea congruente y consistente pues es una imagen que va a ayudar muchísimo y en este sentido quiero compartirles este estudio de Giovanni Sartori que escribió de homovidens que básicamente nos habla precisamente de cómo estamos cambiando de ser homo sapiens a ser homovidens y esto quiere decir que bueno pues la la información nos entra actualmente por los ojos y es por esto que es importantísimo detectar todo este tipo de mensajes porque todo comunica comunica tu presencia comunica tus redes sociales comunica tu equipo de trabajo comunica desde el coche automóvil en el que llegas los materiales tanto digitales como otro tipo de materiales todo comunica y aquí dice esta frase el que comunica mejor siempre gana y es por ello que mi recomendación es no podemos realmente improvisar en esta realidad que nos ha tocado vivir tenemos que ser mucho más preventivas que reactivas y en este caso yo quisiera aquí compartirles para finalizar claves muy muy importantes para que bueno pues nosotros podamos tener más posibilidades de trascender como mujeres en este mundo político punto número uno importantísimo definir tu mensaje como eje rector de tu gestión de tu campaña o de la actividad que vayas a realizar punto dos importante el realizar estudios métricos el analizar y conocer muy bien a tus públicos también por supuesto analizar a tu competencia a todas las personas que están participando en estos procesos y tener un proyecto de diferenciación yo sí quisiera compartirles que realmente la época que nos tocó vivir como mujeres implica que nos preparemos por ejemplo con cursos para hablar en público para diseñar por ejemplo el mensaje que vamos a dar estar sumamente informadas de todo lo que acontece a nuestro alrededor y por supuesto también bueno pues el tener este tipo de media que seguramente vamos a estar tocando en este congreso el poder saber manejar todo este tipo de confrontación este tipo de plataformas y bueno ya para finalizar quisiera compartirles esta frase de este famosísimo gurú de marketing que es Philip Gotler que dice no ganas siendo igual que los demás sino siendo único y es ahí que vale la pena que como mujeres pues todas sin excepción tenemos tenemos características que nos marcan que hacen la diferencia con lo cual podemos conectar y ascender no tenemos que ser copia de nadie y es por eso que de verdad vale la pena que con nuestros equipos de trabajo bueno podamos definir esa estrategia que nos lleve a poder tener esa trascendencia aquí hay una hay un dato también interesante que dice que los campeones olímpicos se preparan cuatro años para una competencia de diez segundos y aquí en este caso el estar en este tipo de entornos bueno pues definitivamente vale la pena que nos preparemos y es por ello que quisiera aquí compartirles que hoy por hoy la mujer en política que esté mejor preparada tendrá más posibilidades de triunfar así es que atrevámonos y bueno pues logremos en este sentido el estar muy actualizadas muy en tendencia explotando nuestras características y eso que nos hace únicas para poder compartirlo con el mundo que mucha mucha falta hace así es que muchísimas gracias por este espacio de verdad es un honor estar en este tipo de congresos en donde tenemos este acercamiento este intercambio de ideas y bueno pues que también nos permite como acabo de mencionar estar cada vez más y más actualizadas para poder tener mucho más impacto y trascendencia en este en este mundo que realmente bueno pues nos necesita así es que muchas gracias gracias milagros gracias Sandra Susana por esta por este espacio en este gran congreso gracias a todos gracias a todos gracias a todos